La Barra de Abogados del Municipio de Benito Juárez Asociación Civil convocó a la primera jornada municipal del Testamento Agrario dirigida a todos los ejidatarios del municipio para proporcionarles asesoría jurídica gratuita para la designación de sus sucesores de los derechos agrarios. Eso significa dejar todo arreglado para que los herederos no se peleen en juicios eternos para disputarse los derechos del ejidatario después de su fallecimiento. En entrevista a Marco Antonio Albarrán Barrientos, presidente de la Barra de Abogados del Municipio de Benito Juárez Asociación Civil informó sobre esta primera reunión en el ejido de Llano Real donde se celebró un convenio de colaboración entre la Barra de Abogados y el núcleo ejidal como persona jurídica para dar asesoría gratuita en todos los problemas que enfrentan como la depuración de su censo de ejidatarios que no ha sido lo suficientemente atendidos por las instancias del sector agrario. La Barra de Abogados que por primera vez se crea en el municipio después de haberse creado como tal el primero de enero de 1934 casi un siglo, hace 88 años, faltan 12 años para un siglo es la primera vez que nos colegiamos los abogados y lanzamos esto que se llama primera jornada municipal del testamento agrario para irle a decir a todos los ejidatarios de todos los ejidos del municipio cómo hacer la designación de sus sucesores de su parcela, de sus derechos agrarios en eso consiste Se firmó un documento el día de hoy Sí, aparte de venir a asesorar en esta primera reunión que se realiza en el ejido del Llano Real lo que hicimos hacer así, que fuera la primera reunión por las características peculiares que tiene el ejido no solo por ser el más pequeño en número de ejidatarios que lo integran sino porque ha sido muy lastimado en el usufructo en la posesión y titularidad de sus tierras y aparte porque colinda con la zona federal marítima que hace muy atractiva la posesión de las tierras Con ese motivo, aparte de asesorar a cada ejidatario para que designe sucesores nosotros nos permitimos celebrar un convenio de colaboración entre la barra de abogados y el ejido el núcleo como persona jurídica, como persona moral para darle asesoría jurídica gratuita en todo lo que tiene en todos los problemas que enfrenta y el más próximo es el de la depuración de su censo de ejidatarios El beneficio para todos ellos es principalmente eso de saber lo que van a realizar Primero y principal, cuidarles su economía familiar no van a gastar nosotros vamos a venir con mucho cariño, con mucho gusto a asesorarlos y a hacer esa depuración que ellos tanto anhelan del censo que no ha sido lo suficientemente atendido por las instituciones del sector agrario primero en eso segundo, que van a regularizar los derechos individuales de cada miembro elegido ¿no? sin ningún costo Alba Rambarrientos remarcó que se visitarán a cada núcleo agrario para llevar esta importante información además de visitar a comisarios municipales para tratar otros temas asimismo a los trabajadores para que no sean lastimados en una mala interpretación de la ley federal del trabajo El programa que está diseñado por acuerdo de los miembros de la asamblea general de la barra de abogados es visitar a cada núcleo agrario visitar a cada ejido pues para llevarles la información de que realicen de manera legal de manera apegada a derecho la designación de sucesores pero aparte de que vamos a visitar a los ejidos bueno, también vamos a visitar a los comisarios municipales para tratar otro tipo de temas como el derecho familiar por ejemplo que es un tema muy sentido la pensión alimenticia para los chavos vamos a ir a visitar a los trabajadores del municipio para que no sean lastimados en una mala interpretación de la ley federal del trabajo de la ley del trabajo ¿sería únicamente Benito Juárez? solamente Benito Juárez porque ese es nuestro nuestro marco territorial ¿no? somos barra de abogados del municipio de Benito Juárez ¿cómo vio la reunión con esta primera reunión? yo siendo un núcleo tan pequeño en número de ejidatarios yo vi una reunión muy atractiva sí concurrida sí emocionada la gente sí participativa sí receptiva de la información que le trajimos y yo creo que emocionada y motivada para hacer una buena designación de sucesores ¿para cómo cómo se hace para localizarlos a ustedes en sus oficinas? nosotros tenemos nuestro domicilio social en la calle Progreso número 36 en el centro de San Jerónimo de Juárez y tenemos como número el 777 262 963 ahí estamos a la hora de cualquier persona el mensaje que le enviaron solamente resumirlo en esta expresión que nuestra sociedad se sienta asesorada por sus hijos abogados el presidente de la barra de abogados del municipio de Benito Juárez invitó a que se acerquen a sus oficinas para más información ubicada en calle Progreso número 27 en el centro de San Jerónimo o a los teléfonos 777 262 1963 y al 777 458 5998 con imágenes de Miguel Mellín para Canal 6 informó Servando Mellín CN6 Noticias de lunes a viernes 8 de la noche 2 14 16 20 20 30 30 31 80 32 35 kil